El Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículos 4 y 5, se registran las siguientes palabras de Jesús, «Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, porque, separados de mí, nada podéis hacer». Como la rama depende del tronco principal para su crecimiento y fructificación, así también nosotros necesitamos del auxilio de Cristo y de su Espíritu para poder ser felices. Fuera de él, lo que vivimos no es vida. Nos llenamos de afanes, de problemas, de sinsabores, desengaños, frustraciones, impotencia, amargura y un sinfín de emociones tóxicas que destruyen nuestra capacidad de ser felices y de hacer felices a los demás. Solo permaneciendo en Cristo podemos crecer. Recibiendo nuestra vida de él, no nos marchitaremos ni seremos estériles. Elena White escribió, «Muchos tienen la idea de que deben hacer alguna parte de la obra solos. Confiaron en Cristo para obtener el perdón de sus pecados, pero ahora procuran vivir rectamente por sus propios esfuerzos. Mas todo esfuerzo tal fracasará». Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo. Solo estando en comunión con él diariamente y permaneciendo en él cada hora es como hemos de crecer en la gracia. Él no es solamente el autor de nuestra fe, sino también su consumador. Ocupa el primer lugar, el último y todo otro lugar. Estará con nosotros no solo al principio y al fin de nuestra carrera, sino en cada paso del camino. Esto lo registró Elena White en «El camino a Cristo», en la página 69. La pregunta ahora es, ¿cómo permaneceremos en Cristo? La idea es clara. Es por medio de la oración que debemos consagrarnos a él cada mañana. Es haciendo de esto nuestro primer trabajo. Te propongo esta oración. «Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti». Es cuestión de ponernos en las manos de Dios día a día, consagrarnos solo por un día y vivir solo un día a la vez. Cada mañana, al despertar, ponen las manos de Dios todos tus planes. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Planteatelo así.